...pantallas, esas imágenes, Dios mío, increíble, ¿verdad? Pero lo que no cambia es la energía, y eso yo siempre se los he admirado mucho. Tan temprano y con esa energía. Con esas ganas de que las mañanas sean lindas para los guatemaltecos, ¿no? Sí, es que somos de madrugar, pero María Luisa se encarga de hacer lo mismo en horas de la noche, para que la gente se pueda acostar muy informado, ¿verdad? Y ya te esperan en casa, María Luisa. Gracias a Dios, sí, el noticiero, que es un trabajo de un equipo gigantesco, ustedes saben, pues está ahí todos los días a las 9 de la noche aportando de lo que nosotros informamos a esa hora, posiblemente el día de mañana la gente está comentando, está activándose, ustedes le refuerzan también con la parte noticiosa de Viva la Mañana, y yo creo que esa es una gran labor, porque el pueblo, la gente, la ciudadanía se merece estar informada. Gracias, mi querida María Luisa, por acompañarnos esta mañana, y seguimos destacando a grandes personalidades de nuestro país, en este ramillete de gente talentosa, de gente que le pone realmente su empeño, y a nivel deportivo hay tantos atletas, tantos atletas que se destacan por su capacidad, por su empeño, y este es otro que admiramos mucho, señoras y señores. Jorge Vega. Inició la gimnasia en 2003, en la Asociación de Gimnasia de Antigua Guatemala. Luego se trasladó a vivir al albergue de la Federación Nacional de Gimnasia, en la zona 5 de la capital de Guatemala, para continuar sus entrenamientos de alto nivel. Durante el año 2013, ganó 6 medallas, 4 de plata y 2 de oro en los Juegos Centroamericanos de San José, Costa Rica. Ganó plata y bronce en los Juegos Bolivarianos en Trujillo, Perú. Quedó en el lugar 12º en la clasificación general en el Campeonato Mundial de Gimnasia de Nanjing, oro en salto al potro en el Festival Deportivo de Guadalajara, plata en salto al oro en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Mayor en Canadá. En 2015, ganó la medalla de plata en salto de potro y clasificó para los Juegos Panamericanos 2015. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ganó una medalla de oro en suelo y bronce en salto al potro. Ha conquistado la medalla de oro en gimnasia artística en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Por su valor, logro y mérito, reconocemos a Jorge Vega. Bueno, aún recuerdo cuando él llegó a Viva la Mañana portando su medalla. Está aquí con nosotros Jorge Vega, así que se escuche ese aplauso. ¡Fuerte el aplauso! ¡Por favor! Jorge, bienvenido nuevamente. Jorge, felicitaciones. ¿Cómo estás? Un placer. Bien, bien, gracias. Ejemplo de tenacidad, de todo lo demás, por favor. De lucha, aquí está tu reconocimiento. ¡Fuerte el aplauso para Jorge, señoras y señores! ¡Bien hecho! Gracias por acompañarnos. Jorge, justamente platicaba que recuerdo cuando llegaste al set con tu medalla y nos contabas esa hazaña de tu logro recién cumplido y nos transmitías esa energía, esas ganas de luchar y decías, esto continúa, tengo metas y objetivos muy claros y establecidos. Así que gracias también por estar aquí. Me imagino que siguen los entrenamientos luchando por esos sueños. Pues sí, primero, ante todo, muchas gracias por la invitación. La verdad creo que este es un espacio donde se le da oportunidad a los nuevos talentos, a los talentos guatemaltecos, eso es lo que más me gusta del programa, porque se está reconociendo que en Guatemala hay talento de sobra, que podemos llegar a ser grandes y fuertes y creo que no es suficiente decirle felicidades a viva la mañana por reconocernos y bueno, sobre mi trabajo eso siempre va a seguir, va a seguir toda la vida hasta que logre mis metas y poner el nombre de Guatemala en lo más alto. Eso es un grande, realmente es un gran atleta. Es maravilloso, que además con su trabajo nos da a los guatemaltecos esa alegría, esa buena noticia que necesitamos. ¿Cuántas organizaciones, cuántas instituciones trabajan también por el bien, por la ayuda? Guatemala es un país solidario por sobre todas las cosas y eso hay que destacarlo, por eso a continuación queremos reconocer son tantas las entidades que hacen el bien, que promueven el bien común y entre esas está esta que queremos distinguir este año, World Vision. Es una organización cristiana de desarrollo y asistencia humanitaria, enfocada en el bienestar de la niñez. Su compromiso, especialmente con los más pobres y vulnerables, no es solamente el centro de su identidad y trabajo en Guatemala, sino algo que comparten más de 24 mil colaboradores en más de 100 oficinas alrededor del mundo. Ser una de las organizaciones no gubernamentales más grandes les permite servir en más de 4 mil 500 comunidades pobres mundialmente, llevando esperanza y ayuda a más de 100 millones de personas sin importar sus creencias religiosas, género o etnia. En Guatemala han implementado actividades de desarrollo sostenible y de respuesta a emergencias por más de 36 años. Durante el 2011 invirtieron más de 128 millones en 34 programas de desarrollo de área en 8 departamentos del país, con lo cual se propiciaron oportunidades de desarrollo, preparación y atención a emergencias para más de 232 mil niños y niñas, así como a sus familias y comunidades. Por su valor, logro y mérito, reconocemos a... World Vision. ¡Fuerte el aplauso también para la gente de World Vision, por favor! ¡Bravo! Peter Cappé nos acompaña esta mañana. Y Glenda Varillas también. Muchas gracias. Felicitaciones y gracias por estar acá. Felicitaciones a la gente de World Vision. ¿Cómo le va? Adelante, por favor. Bienvenida. Igualmente. ¿Cómo les va? Adelante. Tomen asiento, por favor. Por favor. Ahí está. Nos volvemos a sentar. Ahí está. Bueno, felicitaciones. Vamos a entregarle el reconocimiento como ellos se merecen. Con este aplauso para ustedes, por favor. Felicitaciones, World Vision. Muchas gracias. Y para nosotros es un honor, de verdad, ser parte del programa de ustedes. Y gracias por el reconocimiento. Y nosotros también quisiéramos darles un reconocimiento por el programa, por 12 años del programa de servicio al país. Y también un apoyo para organizaciones como nosotros. Muchísimas gracias. Lo recibimos con muchísimo cariño. Muchas gracias. World Vision. Guatemala se une a la celebración de la familia de Guatevisión en ocasión de la conmemoración del 12º aniversario del prestigioso programa Viva la Mañana. Nuestro reconocimiento a la dirección general, a sus conductores y al equipo técnico y administrativo que hacen posible que día a día nos veamos gratificados con una programación de primer nivel. Que sigan cosechando muchos éxitos. World Vision Guatemala por una niñez tiernamente protegida, promotora de una sociedad más justa y segura. Muchas gracias. Gracias. World Vision. Muchas gracias. Que bueno, se los agradecemos de todo corazón. Cuéntenos un poquito esa gran labor que ustedes realizan. Bueno, nosotros somos una organización cristiana, pero enfocamos en el bienestar de la niñez. Aquí en Guatemala tenemos 40 años trabajando en más de 30 municipios, en 10 departamentos. Y cada año estamos impactando más de 200 mil niños y niñas en Guatemala. Entonces, para nosotros de verdad somos parte de una organización global, pero a la vez somos una organización chapina. Que para nosotros es nuestro labor, es para el bienestar de la niñez aquí en Guatemala. Y es que realmente eso es de aplaudir, de admirar Glenda. Cuando ustedes han tenido oportunidad de llegar al canal también con parte de sus niños, nosotros nos quedamos admirados del trabajo que hacen. Y eso es de todos los días. Pues así es. Realmente nosotros súper agradecidos porque la vida le da una oportunidad. Y en la organización agradecemos que se nos haya dado esa misión. Son 40 años que tenemos de presencia en Guatemala y hemos tenido la posibilidad de ver trascender generaciones. Seguimos adelante y hoy día pues lo que nos ocupa es también felicitarles. Ustedes han sido parte del trabajo que nosotros realizamos. Es un trabajo silencioso, pero que a través de su medio de comunicación se ha dado a conocer. Y hemos recibido gratificaciones sobre todo para los niños hacia quien nosotros nos dirigimos. Bueno, muy bien. Los primeros cuatro premiados, Jorge, Sara, muchísimas gracias. Felicitaciones. Y queridísima María Luisa Gómez, un placer tenerte esta mañana. Igualmente para mí muy agradecida. No sé si merecido, pero agradecida. Bueno, cuando uno ve el trabajo de estos guatemaltecos y de quienes ya son casi guatemaltecos porque se sienten así. Pues te lo digo, a lo mejor no tan merecido, pero muy agradecida y muy bien recibido. Créanme que lo tiene más que merecido. Yo sé, yo sé que lo tiene más que merecido. World Vision, muchísimas gracias, por favor. Un aplauso para los cuatro primeros premiados, señoras y señores. Todavía sigue esta fiesta. Hay más música, hay pastel. Ya se vienen regalos para toda la gente que está en el plan. Ah, estén atentos. Y por favor, si está pensando en venir, no venir. Venga, acá hay regalos, música, grandes talentos. Nos vamos a inspirar para hacer mucho mejor las cosas. Así que acá lo estamos esperando. Y vamos con los saluditos de la gente que nos dice cosas lindas, como siempre. One, two, one, two, three. Hola, soy Napoleón Robleto y quiero enviar un saludo enorme a mis amigos de Viva la Mañana. Felicidades por su aniversario. Que sigan cumpliendo muchísimos años más. Que Dios los bendiga y muchas gracias por todo el apoyo. Hola, amigos de Viva la Mañana. Yo soy Pedro Cuevas y los quiero felicitar por esos 12 años que están cumpliendo. Muchísimas felicidades. Que Dios los bendiga y cumplan muchos más. Bye. Dime, en qué lado quieres estar. Dime, love, love. Gracias por ver el video. Y acá estamos con un sol espectacular, mi estimado Ale, ¿sí o no? Robo, mira, me muevo para acá, me pongo para acá y me estoy asoleando 360. Venga para acá caballero, que viene de Cien Montaditos, uno de los tantos lugares deliciosos que encontramos en este lugar. ¿Cómo le va? Buen día. Excelente, gracias a Dios, bendecido. ¿Qué nos trae de rico hoy? Les vengo a enseñar dos colecciones, una colección carnívora, una colección de quesos, las cuales vienen acompañados siempre de nuestro delicioso vino, ¿verdad? ¿El vino dónde está? Porque acá estamos. El vino no vino. Los Montaditos también, pero eso es para más tardecito. Claro, 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 es para hacer el lente final. Muy bien, venga por acá que le vamos a regalar a nuestro público maravilloso. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día. Hola, hola. Los que quieran, regalitos, se vienen para esta área. ¿Cómo le va? Vénganse con los días. Ahí está, qué rico. Vengan, chicas, por favor. Así también se llevan algo rico. Acá hay un lugarcito para que se puedan sentar. Sírvase un panito, por favor, señora. Adelante, con confianza. Usted también. A ver, acá está, público lindo. ¿Qué más por aquí, por favor? Ella, él. Muchas gracias. ¿Cómo le va, señora? Ahí está, ahí está. Mi amigo, ¿cómo está? Muy bien. Mirá, Ricardo, aquí estamos con la gente maravillosa. Por ahí también el caballero está. Mirá, acá es para todos. Vengan. Hay regalitos también. Bien, venga por acá, caballero. Ahí está, todos se pueden llevar algo. Este día maravilloso. Ah, le empezamos a hacer regalitos. Qué rico. Exactamente, de 100 montaditos, algo rico, algo rapidito para picar. Y a los ratitos vienen más cosas, pero Ricardo tiene más regalos. Ahí yo quiero dar. Hola, chicas. A ver, ¿qué es esto? Y vamos a empezar con los regalitos a esta hora de la mañana. Cuidado, por favor. ¿Qué empezamos regalando? A ver, aquí tenemos impresiones digitales de las 24 horas. Un vale por 50 que sales por acá. Válido hasta el 31 de marzo. Tiene todo el mes entrante para aprovechar. Así que felicidades. También por acá entrego uno. Y por acá entrego uno más. Otro vale. Y les dan algo de azúcar a todo el mundo, Ricardo. Qué rico. Bueno, usted también que siempre nos viene a acompañar, la gente de azúcar de Guatemala, que siempre está presente, mi querido Ale, ¿verdad? Exactamente. Y en un día de hoy, de frito, las calorías nos caen muy, muy bien.